Bienvenidos un día más a mi canal, soy RetroCollector y hoy vamos a hablar de la ETB que la verdad esto nos va a dar bastante envidia ya que no podemos conseguir ninguna aquí al menos que tengamos algún contacto en Estados Unidos y es que estas dos ETBs solo salen en los Pokémon Center, sería como una ETB vita animada ¿Y qué cosas chulas traes? Pues bueno, ambas traerán el siguiente pin de Eevee el cual está muy muy chulo, no os voy a engañar pero bueno, lo importante serían las siguientes moneditas que trae en este caso tenemos dos versiones, una para cada caja se ha sacado ahí la mano Pokémon para sacar más dinero porque no las ha incluido las dos en la misma caja pero bueno, como vemos en la moneda a la izquierda con toque metalizado estilo plata tendríamos ese Espeon, tenemos ese Vaporeon, ese Glaceon y ese Silveon muy muy chulo la verdad, moneda bastante top y en cambio con matices dorados en la derecha pues tendríamos a Jolteon, Umbreon, Flareon y Leifon la verdad, bonitas, están bonitas a ver si podemos conseguir alguna de estas ETB como digo, cada ETB corresponde con la que vendría a ser, en la que vienen sus dibujos y tenemos todo este contenido, es decir, tendremos unos 10 sobres y cuestan 10 dólares más de lo que cuesta habitualmente una ETB es decir, de 50 dólares, pues pasa a 60 dólares no me parece caro porque normalmente las ETBs de este estilo incluyen 8 sobres aquí te han añadido 2 sobres, bueno, más la moneda y el pin pero bueno, está bastante bien como podemos ver, esta sería la primera ETB con todo su contenido dentro, muy muy chulo nos viene el típico manual donde nos viene toda la lista de cartas tenemos todo, 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 absolutamente todo los dados bastante chulos molan las fundas también muy muy chulas, ahí con los 4 Pokémon representativos de esta ETB y luego si nos fijamos, pues tenemos la ETB por contrapartida que sería la segunda versión tenemos en unos toques también bastante vivos me gusta mucho como queda el Flareon, así con ese color que han elegido así anaranjado está chulo, volvemos a lo mismo tendríamos 10 sobres lo cual está bastante bien nuestro folleto donde podremos ver todas las cartitas la propia caja unas fundas bastante chulas tendremos los separadores y el dado aquí me parece más precioso que incluso el de rosa de arriba junto con esos dados anaranjados con ese toque, ese degradado pues la verdad que pinta bastante chulo, no sé qué opinaréis vosotros son cajas que sinceramente nos van a costar conseguir porque esto vamos a tener que recurrir o a Ebay o a cualquier otra cosa cualquier coleccionista, pues seguramente le duele a mí, yo la verdad como no colecciono tanto ETB como tal excepto que traigan una carta promocional pues no me duele mucho la verdad, no os voy a engañar no sé qué opinaréis vosotros pero bueno, vamos con la segunda noticia del día y bastante interesante para todos los que os gusten Pokémon esto ya va un poco fuera del mundo Pokémon TCG y bueno, la siguiente noticia es que Hollywood ha estado hablando por ahí ha habido rumores ha habido ecos, sonidos muchos os habréis enterado y es que se está desarrollando un live action por Netflix de Pokémon la verdad que para todos los que no conozcáis o el término live action es una serie pues como la película de Detective Pikachu que los personajes son reales y a la vez se mezclan con el mundo de Pokémon la verdad que hay muy muy poca información lo único que se sabe es que Joe Henderson que es quien se ha encargado de las últimas temporadas de Lucifer pues es el encargado de dirigir o producir esto no se sabe de momento si seguirá la secuela de Detective Pikachu es decir, si estará basado en lo que viene siendo Detective Pikachu o no la verdad que hay demasiadas incógnitas tampoco se sabe una fecha cercana de momento este año desde luego que no va a estar o sea, no va a ser una a lo mejor es una sorpresa que se guardan para el 25 pero no lo creo para este año dicen que por los rumores y por todo lo que se comenta no creen que esté y la verdad no sé qué opináis vosotros mucha incertidumbre a mí me gusta el live action por ejemplo me encantó mucho el de Sonic estuvo bastante chulo aunque cambia bastante la temática pero bueno veamos a ver si sacan algo chulo algo molón que mole mucho porque podría venirse algo una revolución podríamos decirle podría venirse algo muy potente dentro del mundo Pokémon y ya vemos que Pokémon Company pues sigue exprimiendo la máquina de billetes de Pokémon sacando cada día más y más y más yo no sé hasta dónde van a llegar solo con Pokémon porque vamos está siendo de locura y bueno chicos esto ha sido las novedades de este fin de semana espero que estéis pasando un buen fin de semana y sigáis disfrutando del fin de y nada nada más que añadir espero que me dejéis en los comentarios vuestras impresiones opiniones y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau 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 Gracias.